Atención lo que dice la noticia, dice pánico, el pánico se instala en Moncloa y Sánchez a trinchera con sus fieles en el búnker. En el búnker donde se va a hundir, porque señor, señor Dalmón, estamos hablando de que pretenden hacer, bueno, cambiar la opinión sacando temas que no tienen mucho sentido, ahora están con el que tú más, pero esto, como usted dice, o sea, esto es la punta del iceberg que delata directamente al caso Sánchez, porque Sánchez lo que se ha demostrado es que ha utilizado Begoña Gómez como un escudo humano, para que no se hable del caso Sánchez, ahora el caso Begoña pasa a un segundo plano y es el caso Sánchez, Pedro Sánchez Castejón. Bueno, lo que estamos viendo es la manipulación constante, desde que se tomó cinco días porque era un hombre enamorado, hasta sus silencios psicopáticos que tiene en este momento de alguien que sabe que ha cometido unos ilícitos penales. Repito, sus silencios psicopáticos, porque no se explica esto porque él tenía pleno conocimiento, ¿cómo que no tenía conocimiento de la llegada de Delcy? ¿Cómo que no tenía conocimiento del caso Begoña si se tomó cinco días y conocía anteriormente ya la imputación directamente, perdón, la investigación de la señora Begoña? ¿Cómo que no conocía la trama de Ábalos y de Coldo, Ábalos y lo siguiente de Jéssica y Jéssica y lo siguiente de Ábalos, lo que sea? Y Aldama, el confidente ha dicho que Aldama andaba por Moncloa como Pedro por su casa. Exactamente, y no solamente por Moncloa, porque quien anda por Moncloa anda directamente por el resto de ministerios, porque es que tenía la entrada libre absolutamente el resto de ministerios, ya no solamente para el ministro Ábalos, sino, bueno, y por qué no decirlo, ya no solamente de los ministerios, sino de comunidades autónomas como son las de Baleares. Entonces, querido Cariño, Cariño, llamando ahora a la presidenta de las Cortes, ¿no? ¿Quién es este individuo para llamarla Cariño, además? O sea, con este desparpajo. Además, el problema ya no está en esto, repito, la punta del iceberg, de lo que estamos viendo, hace falta investigarla, hace falta llegar, pero el problema es que es generalizada. Cuando hablábamos de la trama, no suponíamos una trama de financiación ilegal, repito, que el Partido Popular en este momento está denunciando con el cohecho y con el tráfico de influencias, pero el problema no está en esto, sino quién es el verdadero responsable, y no queremos llegar, como nos ha pasado anteriormente, a la X de los Gal, a la X del Faisán, a la X de los Eres, o queremos llegar hasta el final, y el problema es que el final de esto tiene un nombre que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Repito, además, ha salido otra cosa, el tema de Playbol, cómo su padre le entrega a su hijo doscientos y pico mil euros, de los cuales carecía porque tenía cincuenta mil euros en la cuenta. ¿Cómo es posible?